El Festival Mágico del Horror llegará a Pachuca por primera vez en el Museo de Miniaturas Castillo de Dragones. Será del 30 de octubre al 3 de noviembre cuando este espacio se convierte en el Castillo Medieval embrujado para vivir una auténtica experiencia de terror. Habrá tres atracciones que serán el Castillo del Horror, el Laberinto de la Muerte y el Circo del Terror, además de un mercadillo medieval, las cuales estarán abiertas de 7 a 11 de la noche durante los días de duración del festival. El Castillo del Terror estará embrujado de cuatro niveles de terror diseñados para desafiar tu valentía, mientras que el Laberinto de la Muerte se encontrará en 400 metros cuadrados de túneles oscuros inspirados en leyendas y tradiciones mexicanas. En cuanto al Circo del Terror, se trata de un espectáculo de fuego, magia y acrobacias, donde lo macabro y lo espectacular se mezclan en una puesta en escena única. Los organizadores detallaron que la edad mínima recomendada para ingresar al evento es de niños mayores de 6 años, pero cualquier edad puede ingresar y que serán más de 80 artistas los que participarán en las atracciones. El costo de acceso al evento será de 550 pesos el boleto, Horror Total, 200 pesos general y 100 pesos niños, y se pueden adquirir en taquillas del Castillo de Dragones o en línea a través de las redes sociales del evento. El Museo de Miniaturas Castillo de Dragones se ubica en la avenida Álamos 700 en la colonia El Tezontle. Bienvenidos al Festival Mágico del Horror 2024. Castillo de Dragones, los esperamos amigos de Pacho Cabrilla.